Permitieron el ingreso de mujeres a los centros penales en horas nocturnas. Además, se les concedió el permiso para realizar fiestas. De acuerdo a lo que declararon los testigos criteriados, que en las cárceles se les instaló energía eléctrica en la celda, beneficio que, según cuentan, todavía lo tienen. Los principales cabecillas de las pandillas con quienes los mediadores negociaron fueron trasladados del penal de máxima seguridad hacia una cárcel común. La medida fue efectuada el 9 de marzo de 2012. Los testigos criteriados dijeron que les ofrecieron a las pandillas ocupar cargos públicos luego que ganaran las elecciones presidenciales en 2014. En los centros penales tenían acceso para poder pedir comida rápida a distintos establecimientos. La hora de visita del resto de familiares del reo fue modificada, extendiendo los tiempos.